Yeah, yeah, apto para todo público, directamente en tu aplicación, en tu smartphone, yeah, yeah Cómo está la gente esta tarde, levanten las manos y sienten el falla Cómo está la gente esta tarde, levanten las manos y sienten Lo que nos corresponde, no sé a dónde corre, no sé si el que ganó poder se corrompió El que rompió la ley, la cerradura del candado abrió, miró por la ventana del mañana y se vio No le cambió los olores, cambió, pero huele a flores, en cada 27 de febrero se recuerda a un ángel caído En su bicicleta que fue abatido por escopetas, tiene sentido, el mundo apesta Si no fuera por equipo que está en la cresta, como medio de expresión del barrio en cada protesta Gracias a las madres, con las botas puestas, se armó la revuelta, tiraron gas pimienta La gente esta cansada, que el político le mienta y sienta, que lo suyo no vale nada Por eso sin mucho le cortaron la jugada, ey, lo que querés escuchar Si vos también la ves, escribí la posta, no me digas otra, resistir es luchar Enciendo mi cancha, juego en la cancha No se olviden que con el go-clap, con el delfino, los microphone killas, todo el reggae band de Santa Fe Lo vamos a estar esperando, este viernes 13 de abril